¡Eso! Y ya se va Don Ramón Y una boca lo acompaña Taca, 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 taca Y su motor Taca, 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 taca La púbilo Taca, 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 taca Se va Don Ramón Taca, 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 taca El pescador En la boquina Majuana Un espinélcito a flor Encarnados con boquita Sabe del pique Ramón Allá por las banderitas Un viveruco putón Van llenando de pescado Y sigue el viveruco Ramón Taca, 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 taca Y su motor Taca, taca, taca A púbilo Taca, taca, taca Se va Ramón Taca, taca, taca El pescador ¡Eso! En la boca del perdido Hay vara en la correntada Aquí tiene un gran dorado Ya se ha dejado encarnada En la boca del cerrito Tiene una malla calada Los corcho ya ni se ven De pescado está cargada Taca, 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 taca Y su motor Taca, taca, taca Apúbilo Taca, taca, taca Se va Ramón Taca, taca, taca El pescador ¡Vamos, Marí, a todos, vamos! Ahora le toca al mío solo Taca, taca Taca, taca, taca Y su motor Apúbilo Se va Ramón Otra vez Taca, 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 taca De su motor Apúbilo Se va Ramón Otra vez Taca, 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 taca De su motor Apúbilo Ahora, traca, traca O taca, taca Lo que quieran Pero sin parar Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca ¡Vamos, muchísimas gracias! ¡Feliciados y hasta siempre! ¡Gracias para allá! ¡Muy buen año para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias para allá! ¡Gracias para allá! Parte de la cultura de nuestra música